¡Suscríbete al canal! 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 para ahorita ya ir metiendo todo el demás que tenemos ahí, más o menos así es como tiene que quedar el pan, cocido para que, y con el colorcito que se le da, para que se pueda comer, entonces todo lo vamos a ir acomodando aquí para que se enfríe, una vez frío ya se guarda en las cajas para ya ponerlo en adelantar desde el día 31, el pan así como está cocido si no se puede aguantar hasta 20 días y no se echa a perder, entonces esa es la ventaja de que se cose a modo que se pueda comer pero no se cose al 100% para que no se haga duro el pan, entonces se dan cuenta, está esponjoso y es el de nuez, entonces ahora vamos a probar a ver qué anda, ahí como podemos ver ya está empezando a agarrar color el pan, entonces aquí nos alumbramos con los focos para poderlo tener, entonces es un pan diferente al que conocemos en las tiendas o en las grandes cadenas, es un pan que únicamente hacemos aquí, en otros lados hacen pan de piloncillo, parece galleta, entonces aquí lo hacemos esponjoso. ¡Gracias! 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 Entonces como pueden ver el pan se echa aquí en el cartón, obviamente sale con un poquito de ceniza pero eso no hace daño, ese ahorita se va limpiando uno a uno y se van acomodando allá para que se enfríen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!